La verdad es que cuando se da la noticia y me habla Fernando y me dice Miguel, salieron los tres municipios como Pueblos Mágicos, a mí me dio mucho, mucha alegría. Hoy están los ojos del mundo, de veras. Hoy estamos hablando de que aparece Pueblo Mágico, de estos siete que se aprobaron nada más en el país, en este último comité, tres de Guanajuato, de 83 Pueblos Mágicos que hay en el país, de más de 2.500 municipios, fíjense. Esto es un verdadero privilegio. Tal vez a él no lo hemos dimensionado. Y me da mucho gusto porque dentro de la historia, más o menos va acorde al nacimiento de Salvatierra y de Yuridia. Más o menos nacieron en esos mismos años aquí en Jalpa. Jalpa estamos hablando, por no equivocarme, ¿no? Fue fundada en 1542. Y Uriidia estuvo en 1540, 12 años después. Estamos hablando de una comunidad longeva con muchos años de historia. Por aquí estuvieron personajes como, bueno, en la fundación fue Don Juan de Villaseñor. Pero también estuvieron familias muy relacionadas que fueron trascendentes en la historia. Y que aquí estuvieron como Miguel de Algo, Austín de Turbide, gente que participó, sí, en la historia de este país. Yo, yo de veras les diría, chava, te la voy a voltear. Es una gran responsabilidad. Y al comité. Es una gran responsabilidad. Ser pueblo mágico no es nada más la foto, con todo respeto. Ser pueblo mágico significa decirle a Guanajuato, a México y al mundo que aquí hay un lugar de esparcimiento, de recreación, donde puedan venir con una paz, una tranquilidad social, a disfrutar de las bellezas que tienen. Ser pueblo mágico es anunciarlo, comunicarlo, difundirlo, decirlo a los cuatro vientos. Me da gusto que vean gente, inclusive desde Estados Unidos, paisanos de aquí, que dicen, oye, yo quiero ir al evento del pueblo mágico. Gente de fuera, bienvenidos. Esto es Guanajuato, ¿eh? Esto es México. Hay que estar orgulloso de lo que tenemos. Yo por eso me, me resigno a la gente que ve de manera pesimista siempre la belleza que está a los ojos de todos. Cuando dicen, no, es que no tienen futuro. Es que no se puede salir de cómo, no, hombre. Tenemos todo para hacer. Lo que requiere es que haya mucha generosidad, que haya acuerdos, que haya entendimiento, que todos trabajemos en un mismo objetivo, que todos le apostemos a salir adelante, que no tenemos nada que pedirle a los europeos o a los asiáticos. Aquí tenemos historia, tenemos un gran pasado, pero también tenemos un gran presente y una obligación de cumplir con él. Y lo más importante, un gran futuro que tenemos que seguir construyendo. Y ese nos toca a nosotros. Ya a los niños les tocará disfrutarlo el día de mañana. Ya en su momento nos dirán, oye, así como estamos hablando de estos señores de hace siglos, el día de mañana dirán, oye, por aquí pasaron unas personas y que sacaron el pueblo mágico y que trabajaron y hoy le dieron razón de ser. ¡Gracias por ver el día! Ese nombramiento señala textualmente, la Secretaría de Turismo oporga la presente constancia a Jalpa de Cánovas, que lo acredita como integrante del programa Pueblos Mágicos. Firma la titular de la Secretaría de Turismo, México Distrito Federal 2012. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!